Lo que estás a punto de aprender tiene el potencial de cambiar para siempre todo lo que crees saber sobre la vida de las mujeres y cómo funciona el mundo real. Cuando termines de ver este video, tendrás las bases para un conjunto de creencias que pueden hacerte más exitoso en cualquier cosa que elijas hacer en la vida. Hoy en día, la sociedad tiene sistemas que aumentan la esperanza de vida del hombre promedio, pero hace miles de años, estos sistemas simplemente no existían. Durante ese tiempo, no había automóviles ni casas donde esconderse, y la naturaleza permitía que sólo los más fuertes sobrevivieran. Por ejemplo, si un hombre tenía un exceso de peso, probablemente sería derribado y comido por un león u otro depredador más grande. En el mundo actual, tenemos sistemas que permiten que incluso los más débiles sobrevivan, pero no hay escape de la naturaleza, ya que está programada en nuestros cerebros desde el nacimiento. En resumen, tanto los hombres como las mujeres están programados para buscar rasgos en una pareja que aseguren su supervivencia. La atracción ocurre a nivel subconsciente, lo que significa que ni yo ni nadie más puede decirte con precisión a que estamos atraídos. La atracción es en realidad un impulso, como el hambre o la sed, que ocurre sin ningún control sobre ello. Y aquí es donde las cosas se vuelven interesantes, ya que la atracción es un impulso sobre el que no tenemos control, es increíblemente fácil de desencadenar. Pero antes de que un chico o una chica puedan volverse instantáneamente atractivos, hay otro secreto evolutivo importante que debe entenderse, y es que desde un punto de vista evolutivo, los hombres se sienten atraídos por la apariencia y las mujeres se sienten atraídas por el comportamiento. En otras palabras, para desencadenar la atracción en la mayoría de las chicas y presionar los botones preprogramados, todo lo que un chico necesita hacer es alterar su comportamiento de algunas maneras simples. Debido a cosas como el efecto halo, los chicos que son poco atractivos ya están luchando cuesta arriba, así que cuando rompen todas las reglas evolutivas para la atracción, se convierte en una competencia casi imposible de ganar. Pero al alterar su comportamiento, estos hombres y todos los hombres, en realidad, pueden crear su propia ventaja y nivelar el campo de juego, no sólo cuando se trata de competir por parejas, sino para casi todas las situaciones en la vida. El rasgo principal que desencadenará la configuración predeterminada evolutiva en la mayoría de las chicas es la confianza, pero la mayoría de las personas realmente no entienden lo que es. Para simplificar, la confianza es la capacidad de parecer seguro cuando se enfrenta a la incertidumbre. El hombre ideal a los ojos de casi todas las chicas en la faz de la tierra es un hombre que es dominante, valiente y optimista. Lo más importante a recordar aquí es que una persona segura es alguien que parece seguro, en otras palabras, es cómo se comporta un hombre lo que determina si las personas lo ven como seguro. A lo largo de la escuela secundaria, es probable que hayas visto a muchos chicos que carecen de habilidades. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si quieres aprender a atraer a las mujeres te dejo otro video por aquí, y si quieres ser un seductor experto vea la descripción de este video y descarga nuestros libros. Suscríbete a nuestro canal y deja tus comentarios de algún tema que podamos hablar en este canal. ¡Gracias!